Mi cantante favorito Mi cantante favorito es muy talentoso. Él ha ganado muchas competencias y tiene muchos premios. Su música es muy relajante. Él también tiene canciones muy alegres. Mi cantante favorito tiene música para todos los estados de ánimo. A mí me gusta su música porque me hace feliz. Siempre que escucho sus canciones, yo me siento mejor. Mi cantante favorito es el mejor. Él nunca causa problemas y es muy amable con todos sus fans. Él hace muchas entrevistas y él siempre es amable y gracioso con los entrevistadores. Él se lleva muy bien con toda su banda. Su banda es muy talentosa. Yo quiero ir a un concierto de mi cantante favorito. Los conciertos siempre son muy divertidos. Espero poder ir con mis amigos algún día. Yo quiero ser como mi cantante favorito. Yo también quiero cantar y ser un cantante famoso. A veces escribo canciones. A todos mis amigos y familia les gustan las canciones que yo hago. Yo también puedo tocar muchos instrumentos. Yo puedo tocar la guitarra y el piano. Espero poder conocer a mi cantante favorito algún día. Conocerlo me haría muy feliz. Yo lo admiro mucho. Él es muy talentoso y carismático. Me gustaría mostrarle mi propia música a mi cantante favorito. Yo creo que a él le gustaría mi música. Mi cantante favorito me inspira mucho y quiero ser como él algún día.